¡Hola! Pienso hacer un género bastante variado. Que no me doy cuenta cuando vas conmigo, no has vuelto a la cara. Que no me doy cuenta cuando te sorprendo, jugando con fuego con otras miradas. Que no me doy cuenta que hace un largo tiempo que me ocultas algo. Yo aunque disimules lo vuelvo en el aire. Yo te conozco casi de memoria, yo sé de tu vida, mucho más que nadie. Que no me doy cuenta de esas que no sufro, no me atrevo a nada. Siguelo creyendo, ya vas a saberlo, cuando estés juzgado, listo y condenado, con la soga del cuello. Que no me doy cuenta, a ver si te crees que soy una idiota o que tengo una venda. Que no veo nada, que no siento nada y que mis oídos no escuchan las voces de los que comentan. Que no me doy cuenta, que no me doy cuenta, pero te equivocas, no soy una tonta, me sobra cosidia. Que no me doy cuenta, que no me doy cuenta, que sí me doy cuenta. Que no me doy cuenta, que no sufro, no me atrevo a nada. Siguelo creyendo, que no vas a saberlo, cuando estés juzgado, listo y condenado, con la soga del cuello. Que no me doy cuenta, a ver si te crees que soy una idiota o que tengo una venda. Que no me doy cuenta, que no veo nada, que no siento nada y que mis oídos no escuchan las voces de los que comentan. Que no me doy cuenta, que no me doy cuenta, pero te equivocas, no soy una tonta, me sobra paciencia. Como una cabeza te dejo subir o te entorno la puerta. Que no me doy cuenta, que no me doy cuenta, que sí me doy cuenta.